A continuación, Ecuador Agropecuario. A continuación, Ecuador Agropecuario. Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, en la sierra ecuatoriana, esta es la provincia del Pichincha, el Cantón Mejía, la hacienda El Sausalito. En esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos, la empresa importadora Alaska, vamos a conversar con el gerente general de ventas. Se trata del señor ingeniero agrónomo Giovanni Fonseca Rojas. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Bueno, prácticamente hemos trabajado toda la mañana en esta hacienda, ya es el mediodía. Pero, estamos viendo cómo se maneja una hacienda ganadera, enratándose de lo que es ganado de leche y producción de leche. Pero esto se consigue a través de lo que es nutrición. Y esta nutrición se debe a qué? A lo que es pastos. Quiero que usted me mencione, cuáles son estos pastos que están sembrados en estas 80 hectáreas y que han sido altamente productivas, en este caso, para la administración de esta hacienda. Muy buenos días, muy bienvenidos acá a este sector de Machachi. Esta es una empresa de negocio, una hacienda, donde han iniciado un proyecto piloto, de ejemplo, para todos los ganaderos del país. Donde tenemos que ver estas innovaciones tecnológicas que se van implementando dentro de la ganadería. Ellos están utilizando dos pastos, un híbrido boxer, raigrass perenne, y un híbrido pastoral perenne también. Que les ha funcionado muy bien en cuanto a rendimiento, toneladas por hectárea, a carga animal se refiere. Y con rebrote en pocos días, en 21 días, ya tienen suficiente cantidad de forraje para sus animales. Para ello es muy importante lo que es el manejo nutricional de los suelos, el uso de enmiendas como Biocad G, fertilizante completo con agrimins, que tiene microelementos, elementos secundarios, que nos permite manejar un pastizal que nos va a responder de acuerdo al manejo que hagamos. Entonces, utilizando dos productos básicos, fundamentales para la agricultura, como Biocad G, Yangri y Minx, están llegando a obtener rendimientos altamente positivos. Lo que le ha permitido a la ganadería del sector incrementar el número de litros por hectárea. Y eso nos sirve de ejemplo a seguir a nivel nacional. Hemos estado también en otras zonas del país donde hemos visto que nuestra ganadería todavía sigue siendo incipiente. Pero es muy importante estos programas de divulgación, estos trabajos que se vienen desarrollando a través de la televisión de Ecuador Agropecuario y ver las evidencias y testimonios de nuestros clientes, como en este caso ha sido la Hacienda Sausolita del Ingeniero César Montufar, donde está demostrando que se puede llegar a tecnificar la ganadería, se puede obtener mejores réditos económicos, si es que utilizamos semillas de calidad, fertilizantes de calidad, realizamos análisis de suelo, rotación de los cultivos, preparación del terreno y lo que es más un manejo adecuado de lo que son las pasturas como boxer y pastoral, que le permite al ganadero incrementar el número de litros por animal diario. Y también depende mucho de la crianza de las terneras, cómo lo hagan. Al tener pastos de calidad, al manejar leche en polvo con spray for rojo, por eso estamos asegurando la ganadería del futuro. Como pudimos ver en esta mañana también, las terneras se van desarrollando, descentan a los 60 días. Y entonces, como conocemos que el animal va a depender mucho de los primeros 60 días, cómo le criemos para el rendimiento total. Es decir, que si un animal nos produce normalmente 4.000 litros con manejo normal, aquí vamos a obtener en la vida de la vaca 8.000 litros. Entonces hay una gran diferencia, una duplicación de la producción de este tipo de manejo especial, donde se han hecho los análisis respectivos, análisis bromatológicos de los pastos, conocimiento general de las condiciones climáticas del sector y lo que es más adaptación de estas pasturas a estas condiciones de Machachi de 2.000, 2.800 a 3.300, donde han funcionado muy bien esta mezcla de pastos. Para finalizar esta entrevista, ¿esa recomendación al ganadero? Que no, que porque tenga tres o cuatro vacas no le va a ir bien. Pero, ¿qué nos recomiendan ustedes como ejecutivos de Alaska? Lo importante es la genética y el establecimiento de las pasturas. Si tiene un pasto de calidad, una mezcla forrajera ideal para su sector, está de seguro que tiene asegurada la mayor cantidad de alimento disponible a un costo bastante bajo. Muchas gracias, ingeniero. En esta mañana, en la costa ecuatoriana, nos encontramos en el cantón El Empalme, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoaquímica. Vamos a conversar aquí, en los almacenes Agro Aragundi, con el jefe de línea de equipos terrestres de Fumigar. Se trata del señor ingeniero agrónomo Giovanni John Vascones. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Esa Cifarelli y esa corrita le quedan muy bien. Y si hablamos de Cifarelli, ¿qué podemos decir? Bueno, buenos días con todos. Primero, le corrijo, no soy ingeniero agrónomo, soy tecnólogo mecánico. Gracias, señor tecnólogo mecánico. De nada. Sobre el tema de Cifarelli, realmente es un gusto y un honor trabajar con Cifarelli, porque realmente en el campo, en el día a día, que son nuestros agricultores, que son los que nos dicen si la máquina vale o no vale, ellos son los únicos que dicen. Uno puede decir muchas cosas, pero si el agricultor no lo dice, la máquina no vale. Pero hoy por hoy, durante muchos años atrás y se sigue manteniendo, Cifarelli sigue siendo el líder en venta, y más que nada el líder en venta, sigue siendo la compañera del agricultor de todos los días. Aparte, tiene su esposa a la mano derecha y a la izquierda va la Cifarelli. Eso es importante porque, con esa manera ellos, el día a día de ellos, sirve para educar a sus hijos en el día a día también. Gracias a una Cifarelli también les ayuda porque tienen un muy buen control de plagas, tienen un muy buen avance y tienen rendimientos espectaculares, y aparte tienen una durabilidad como un matrimonio para toda la vida. Tengo testimonio que la bomba tiene 20 años. Sí, hemos encontrado de 20, como usted ahorita lo acabó de ver, hay de 25, hay de 18, hay de 15, hay de 10, hay de todos los años, y por eso es que Cifarelli sigue siendo la preferida de los agricultores. Bueno, ahora Ecoquímica no solamente está ayudando con seguros agrícolas, está ayudando con asistencia médica a los agricultores, sino que también está ayudando con esta móvil taller, que yo no diría de gran ayuda, es algo pero que yo diría, bueno, ¿dónde corro? Se me dañó mi bombita, ¿a dónde corro? ¿Quién sabe de este tipo de bombas de fumigación? Porque no cualquiera puede meter la mano. Entonces ustedes son los responsables y también de una forma completamente gratuita, ¿de dónde nació esto? Bueno, nació de ellos mismos, nació de los agricultores. ¿A qué digo nació? Porque gracias a la preferencia que ellos tienen de la máquina, por su calidad y todo lo que sabemos y hemos hablado, nació la idea, entre todos los que somos Ecoquímica, ¿qué más hacemos? Porque Ecoquímica, como su eslogan, es la mano amiga, ¿qué más hacemos? Ok, entonces en el tema de máquinas necesitamos servicio, tratar de hacer lo mejor posible, cada día tratamos de hacer lo mejor, no somos perfectos, pero lo importante es que queremos hacer las cosas bien y mejor cada día. Nació la idea del taller móvil, hoy por hoy tenemos casi ya dos años con el servicio, ha sido una aceptación fantástica por los agricultores, por nuestros clientes también de cada cantón, muy agradecidos con el servicio, porque los agricultores ven el respaldo, ven que la máquina tiene repuestos importantes y ven el repuesto original, cuando hay muchas personas, desgraciadamente, que venden un repuesto chino por un original. Esa es la mentira que no deberíamos tener, y mucho más a gente que trabaja honestamente día a día. Entonces ven el repuesto original, lo pagan confiadamente y el agricultor puede ver lo que le hacen a su máquina, puede preguntar lo que le hacen, para que él no aprenda, porque lo que nosotros no hacemos es mezquinar lo que sabemos, o lo poco que sabemos, es decirle al agricultor para que él resuelva en campo ciertas cosas fáciles y rápidas. Usted sabe, hay que fumigar y estar en campo adentro, salir dos horas de campo para ver qué pasa, cuando hay situaciones o soluciones de dos minutos rapidito, que ellos los pueden resolver, y eso es lo que nosotros queremos. Giovanni, ha venido gente de muy lejos, han llegado gente acá para que les den esa asistencia y esa ayuda en sus bombas, que prácticamente, tengo el testimonio de don Benito, la bomba tiene 20 años, pero, ¿qué pasa? Si ellos no han llegado acá todavía, o por ahí les engañaron y les dijeron, no, este repuesto va ahí, mira, calza muy bien, no va a pasar absolutamente nada, pero no es marca y es genérico. ¿Qué pasará con el equipo más tarde? Obviamente la vida útil de la máquina va a ser mucho menor, por no decir otra cosa, va a disminuirse totalmente, porque usa primero un repuesto genérico, que sus materiales no están a la altura del trabajo de la máquina, a la altura de la temperatura que va a trabajar una máquina, y a las revoluciones que trabaja esta máquina Schifarelli, porque el agricultor en campo la usa 6 horas diarias, más o menos, y a máxima aceleración, no a media, a máxima aceleración. Entonces, la calidad del material es importante aquí para que tenga durabilidad. Entonces, eso lo da Schifarelli. Ahora, lo que ellos dicen también es que es tan útil en el campo, que prácticamente su hectareaje lo hacen con mucho cariño, y también casi descansando mucho. Claro, lo bueno de Schifarelli, que es la única bomba en el mercado hoy por hoy, que tiene un alcance espectacular, máximo de 18 metros horizontales, y óptimo, estamos hablando de unos 15 metros, 14 metros, óptimo. O sea, cuando yo digo óptimo, estamos hablando de coberturas, 30 gotas por centímetro cuadrado, en el aje, en el embeje de las hojas, ¿no? Eso es óptimo, que pocas bombas lo hacen, o por no decir la única, ¿no verdad? Entonces, al tener un alcance de 13 metros, 14 metros, el agricultor puede caminar menos, porque tiene un ancho de faja mayor, de esa manera tiene un buen tratamiento fitosanitario, y segundo, camina menos. Por lo que usted dice, se cansa menos. ¿Cuál es el mensaje en este caso del agricultor? Estamos aquí en AgroAgrargundi, ellos son los distribuidores de los productos nuestros, de ecuaquímica, y en este caso también de las diferentes clases de Schifarelli, de la nubola. Pero, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, con confianza, compren en el comercial AgroAgrargundi. Es lo mismo que si el agricultor la compra en Ecoquímica. La garantía en Ecoquímica es la misma que la que tiene en AgroAgrargundi. Y la garantía es de un año de garantía en el motor, en el motor, por defectos de fabricación. La garantía... ¿Esto no se va a dar? No, la garantía aplicaría aquí, en Aragundi, donde el doctor Agundi, o en Ecoquímica. O sea, da lo mismo. La recomendación que da a nosotros es que si usted está cerca del empalme, comprenle en el doctor Agundi, porque aquí tiene la bomba original, como usted puede ver aquí, con los repuestos originales. Una y dos. También les aprovecho también la oportunidad para que vean los dos modelos de la Schifarelli que tenemos. Modelo tradicional, modelo L3B, o antigua, como lo dice el agricultor. Exacto. Y modelo, la serie M1200, modelo moderna. Ambas son fabricadas por Schifarelli, ambas son italianas. lo que cambia son las prestaciones de una con la otra la parte física, la parte ergonómica pero ambas son de muy buena calidad o sea, si esta trabajó 15, esta también puede trabajar 15 años, 10 años, 10 años porque el fabricante es el mismo y Cifarelli, como usted sabe, es una empresa familiar, pequeña, que está enfocada 100% en su marca en su bomba, porque esta es la niña de los ojos de Cifarelli, es la bomba Cifarelli en Uvola, como para Ecoquímica también ¿Quién distribuye en el empalme Cifarelli? El doctor Aragundi aquí en el comercial Agro Aragundi ¿Y nosotros? ¿Qué empresa? Ecoquímica, la mano amiga siempre la mano amiga Muchas gracias Desde la provincia del Guayas, en el cantón Milagro, nos encontramos en las instalaciones del almacén Casa Comercial Agraria Este almacén es uno de los distribuidores de la empresa Ecoquímica con cámaras de Juan Javier Castellanos en esta mañana con la señora Gina González Solís Doña Gina, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Este es un almacén más, donde la empresa Ecoquímica distribuye sus productos ¿Cómo es la atención, en este caso al agricultor que llega acá a este almacén por los productos que él necesita en este caso, por los insumos que él necesita para el campo? Bueno, aquí en primer lugar se lo atiende con mucha amabilidad siempre a las órdenes y junto con los demás ingenieros y las personas que tienen aquí en Mostrador amablemente y al servicio del agricultor siempre respondiendo a todas sus necesidades y ayudándolo con recomendaciones y productos de muy buena calidad también Doña Gina ¿Ustedes tienen aquí como personal algún profesional algún ingeniero agrónomo que sale al campo a ver cultivos? Sí, por supuesto sí en los demás almacenes que están ubicados en el kilómetro 26 también en el Triunfo también y como aquí también sí, hay ingenieros que atienden aquí cuando están en esta zona o salen al campo también a ofrecer los productos y a ver las necesidades que tienen los agricultores para poderlos ayudar de esa forma Ustedes son uno de los almacenes que distribuye los insumos de Ecoquímica ¿Cómo ven ustedes a esta empresa? Bueno, es una excelente empresa con muy buenos productos muy apetecidos por los clientes y más al día de hoy no ha habido comentarios negativos en cuanto a sus productos muy buenos para todo tipo de agricultura ¿Cómo es el consejo en este caso de parte de ustedes para el agricultor? ¿El consejo? ¿El consejo qué les dicen ustedes a los agricultores? ¿Cuándo ellos vienen por tal o cuál producto? Ah, ya bueno hay personas especializadas para eso con muchos años de experiencia y se los ayuda muy puntualmente para cualquier problemática que tengan en sus cultivos recomendándolos a sí mismos productos de Ecoquímica que son excelentes y les ayuda en sus requerimientos en sus problemas con el cultivo y en el desarrollo de su planta hay para todo para todo para toda problemática de que se les presente en el cultivo entonces siempre estamos prestos para ayudarlos con excelentes productos que son de Ecoquímica Doña Gina ¿Ustedes distribuyen a diario prácticamente estos productos? ¿Y cómo es el modo de acción en campo de estos insumos? Bueno eso específicamente lo de pronto los técnicos lo saben exactamente pero bueno a diario los ingenieros que tenemos aquí ellos están siempre en constante comunicación con el agricultor viendo las necesidades que tengan ayudándolos con sus consejos sobre qué productos va a aplicar qué no viendo el tipo de suelo que tengan varios puntos importantes que son para que una planta pueda tener un mejor desarrollo hay una mejor producción también Ahora usualmente la empresa ecuaquímica da asistencia técnica da transferencia de tecnología tenemos días de campo que son representativos en este caso en tal o cual cultivo ¿Ustedes van a estos días de campo van a estas parcelas demostrativas cuando hay que desarrollar tal o cual producto? Claro sí cuando hay algún lanzamiento de un nuevo producto qué sé yo los ingenieros siempre están allí o también las personas que están aquí en mostrador también van a las charlas a los a los días de campo que se hacen sí muy buenos muy buena manera de exponer un producto y de darlo a conocer ¿De qué hora a qué hora está abierto este almacén? El nombre es Casa Comercial Agraria ¿Cuál es el horario de atención? Sí Casa Comercial Agraria atiende con mucho gusto de lunes a domingo de lunes a sábado de siete y media de la mañana a seis de la tarde y los domingos de ocho de la mañana a dos o tres de la tarde estamos ubicados en qué sector? La matriz está aquí en García Moreno y Eloy Alfaro en la ciudad de Milagro la sucursal uno está en el kilómetro veintiséis en la avenida principal en la parroquia Virgen de Fátima y la sucursal dos está en la ciudad del triunfo en la avenida ocho de abril y de muchas gracias desde la sierra ecuatoriana Ecuador Agropecuario esta es la provincia del Pichincha del Cantón Mejía la parroquia Aloasí y este sector se llama Tambo Bajo en esta mañana con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos vamos a conversar con el señor ingeniero Manuel Chávez Chávez él es el propietario de esta plantación de papa de la Superchola señor ingeniero gracias por estar con Ecuador Agropecuario muchas gracias mi señora un gusto tenerles aquí nuevamente gracias a usted ingeniero tenemos mucha gente que está admirada de esta plantación suya como hemos conseguido que estas plantitas tengan este vigor y que la producción yo creo que va a ser no buena sino excelente muchas gracias si en realidad como les comentaba al grupo de personas que me han visitado este día hoy para cultivar papas hay que ser muy meticuloso hay que estar ahí todos los días desde que se va a recolectar las semillas se necesitan desinfecciones el momento de la siembra igual porque tenemos una serie de enfermedades y el día a día las fumigadas diarias que son para los insectos para las enfermedades como las lanchas hay que estar a diario no podemos dejarles igual las fertilizaciones ingeniero tenemos que trabajar con prevención especialmente en esta época del año nosotros todas estas entrevistas las hemos hecho con aguacero pero bueno eso no importa pero el problema es que dicen que cuando empiezan estas agüitas sale el sol nuevamente las agüitas entonces empieza la lancha como tenemos que trabajar ahí bueno cuando empieza este clima las aguas son muy necesarias pero ahora tenemos un problema que está lluviendo día y noche y llueve hace sol como usted dice escampa o sea que tenemos unas ocho veces que cae agua al día tenemos muchos productos como son el rebus el daconil productos que nos distribuye ecoquímica y tenemos que estar máximo cada ocho días aplicando estos productos para poder sacar la planta adelante se quiere decir que estamos trabajando con prevención ingeniero en qué edad está esta planta está llegando a los cuatro meses de edad qué tiempo nos falta para la cosecha tres meses todavía nos falta para la cosecha qué cuidado debemos tener de aquí en adelante de aquí en adelante debemos la lancha insectos y tratar de engrosarle a la planta vamos a utilizar mucho potasio de aquí en adelante para poder engrosar la planta ahora usted ha dado también su charla netamente técnica a todos estos pequeñitos agricultores de la provincia del cañar cómo ve usted esta ayuda esta asistencia técnica esta transferencia de tecnología que en este caso está dando la empresa privada ecuaquímica es fantástico es así como nosotros también hemos empezado porque nadie nace sabiendo así empezamos con ecuaquímica nos han ayudado nos han empujado en los primeros pasos y hemos llegado gracias a dios en donde estamos y espero que la gente que ha estado aquí igual nos escuche y aprenda algo de la experiencia que tenemos ya ¿qué esperamos a futuro señor ingeniero? no sé qué esperemos con este clima y los precios que están bajando de las papas esperemos que salgamos a flote y que el gobierno alguna vez nos regrese a ver y nos ayude bueno ahora prácticamente están entregando los kits a través de la empresa privada en este caso de ecuaquímica y prácticamente el gobierno está subsidiando creo que con el 40 o 50% de todas maneras es una ayuda pero tiene que haber un esfuerzo del agricultor también si en realidad como les decía a las personas que estaban en esta gira que no hay que descuidarse este es un cultivo muy delicado hay que estar aquí de los 7 días de la semana hay que estar rocho porque si nos descuidamos ninguna ayuda del gobierno nos va a sacar adelante y que el gobierno tome en cuenta una situación porque cuando la ayuda es excesiva sufren los mismos agricultores a los que les está dando la mano porque el año anterior ya nos pasó hubo mucha ayuda mucha semilla mucho dinero pero los precios se fueron a pique y creo que todos salimos perdiendo entonces debe tener una medida un estudio lo que van a hacer la ayuda que van a dar yo también me han ayudado hasta cierto punto pero el año anterior creo que fue excesivo que hubo mucha producción de papas y los precios no reportaron el esfuerzo que se hace y los costos que se hace muchas gracias ingeniero muchas gracias a ustedes también serán bienvenidos cuando ustedes quieren gracias nuevamente gracias ingeniero video radio producciones presentó Ecuador agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria Ecuador agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país Ecuador agropecuario con el auspicio de ecuatímica la mara amiga agropecuario 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 agropecuario